La Biblia de la Biblia de que había estado cruzando un mar helado. ¡Ay, van, vuelve! ¡No digas mi nombre! La naturaleza no juzga a la oscuridad o a la luz. Por eso, la libertad. La vida es imprevisible. La Biblia de la Biblia La Biblia de la Biblia La Biblia de la Biblia de la Biblia